¡Hola! Te habla Rodolfo, el reino de Navidad. ¿Cómo estás? ¡Qué bueno! Me alegra mucho. Yo también estoy muy bien y estoy muy feliz porque ya se acerca la Navidad. Falta muy poquito y tú estás emocionado porque ya falta poco. ¿Sí? ¡Qué bueno! ¿Cuál es tu mayor deseo para esta Navidad? ¡Qué bonito deseo! Eso suena muy lindo. Mi mayor deseo para esta Navidad es que todos los niños del mundo puedan recibir un regalo de Navidad y todos puedan compartir en familia muy alegres y contentos. Ese es mi mayor deseo de Navidad. ¿Y ya pensaste en qué regalo le vas a pedir a Santa? ¿Sí? ¿Me podrías contar? Será un secreto entre nosotros, te lo prometo. ¡Guau! ¿Eso quiere este regalo? ¡Muy bien! Yo creo que si te sigues portando bien, tendrás tu regalo de Navidad. ¿Te vas a seguir portando bien? Excelente. ¡Excelente! Eso quería escuchar. Bueno, te deseo que esta Navidad la pases muy feliz con tus familias y que el regalo que tanto deseas lo puedas tener. Te deseo una Feliz Navidad. Rodolfo Herreno, tu amigo de Navidad.